Este es el destino de montaña más importante de Vietnam, ya que es el que se encuentra a mayor altura. Aquí se encuentra la montaña más alta de todo el país y además las etnias tradicionales se encuentran por todos lados. Acompáñenme a descubrir este lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chavo de Viaje desde Zapa. Ya me voy a Zapa y ya les voy a mostrar el autobús que está bien raro. Pero nunca he visto un autobús así. Mirenme cómo voy, creo que no me ven, pero voy acostado porque son puras camas todo. Un poco loco, ¿no? Muy buenos días, mis chamos. Ya llegué a Zapa. Oigan, mis chamos, les cuento que venía más asustado que una lombrija o un gallinero porque el del autobús se venía durmiendo y se veía como se iba hacia los lados, las gandolas nos tocaban la corneta y así como que se despertaba y iba espabilando y nos paramos muchas veces para descansar. Así que quizás hay que venirse en un bus nocturno. Bueno, te ahorras una noche de un hotel, pero te puedas matar en el camino. Así que quizás no sea la mejor opción. Oigan, por cierto, algo que llama la atención de Vietnam es que es muy ruidoso y no solamente por la ciudad en sí misma, por las motos, por los coches, sino porque en este momento es el amanecer, hay un lago hermoso, parece un lugar pacífico y tienen un montón de cornetas con unas personas hablando en vietnamita a todo volumen que se puede escuchar en todo el pueblo. Ahora sí, mi chamo, ya me recibieron las cosas en el hotel y vamos a iniciar la visita de Zapa haciendo un trekking, uno cortito, el más famoso y cortito de por acá, que es a la villa de Cat Cat. Oigan, debo decirles que Zapa es muy diferente a lo que me esperaba. Me esperaba un pueblito chiquitito, bastante tradicional y la verdad es que es pequeño y tradicional, pero hay mucha vida. Los edificios son muy altos y está lleno de restaurancitos y cafés que se ven bien fancy. La verdad me gusta bastante. Oigan, mi chamo, así va la cosa. Los chicos que son de minorías étnicas están por aquí vendiendo artesanías y te van todo el camino ofreciéndote artesanías, ofreciéndote trekking, ofreciéndote cosas. Así que seguro no van a tener problemas en encontrar una forma de hacer trekking. Oigan, mi chamo, Zapa es una villa que se encuentra al norte de Vietnam y es una zona de montaña que es la zona más alta de todo Vietnam. Así que es muy famosa entre los vietnamitas, ya que cuando hay mucho calor viene a escaparse de acá con un poquito de frío. E incluso hay bastante frío aquí. Y nada, hay unos hotelazos aquí que se los voy a ir mostrando y está lleno de comercios y de todo. Además es una zona donde viven muchas minorías étnicas que también lo ha hecho muy atractivo para los turistas del extranjero. Oigan, me tiene sorprendido la habilidad de esta persona de las minorías étnicas porque habla inglés mejor que la persona que encontré en Anoja. Oigan, hay dos chicas que creo que me están persiguiendo hasta el pueblo. Ya me tienen un poquito asustado. Oigan, conseguí que se me despegaran las señoras. Y nada, voy caminando hasta Cat Cat y las vistas están impresionantes. Hay terrazas de arroz muy muy lindas. Se ve por aquí el teleférico que llega hasta Fancy Pan, que es la montaña más alta de acá de Vietnam. Y me está preocupando porque voy a tener que subir todo esto caminando. Y la verdad es que es una bajada bastante larga. Ok, mi chamo, la cosa va así. En la mayoría de las villas tradicionales van a tener que pagar una entrada. Cat Cat es la más cara porque es la más famosa y es la que está más cerca de Zapa. Cuestan 90.000 donks, que son como unos 4 euros más o menos la entrada, para poder ver la parte turística del pueblo. Miren, mi chamo, por acá tienen un montón de marcos bien bonitos para que sus fotos en Instagram triunfen. En la parte alta de Cat Cat, las vistas son alucinantes y los habitantes de la zona le han sacado provecho a esto. Colocando en lo alto de las casas preciosas terrazas desde las que tomar espectaculares fotografías. En cada una de las villas de por acá hay una etnia diferente y en este caso de Cat Cat es la etnia Hmong. Creo que se pronuncia así, que son los que habitan originalmente este pueblo. El pueblo se va desarrollando junto a unas empinadas y estrechas escaleras que se llenan de tiendas de lindas y coloridas artesanías. Oigan, bajando hacia la zona de los puentes colgantes pueden visitar una casa tradicional Hmong, que se llama Tang Kwan. Y la verdad está bien interesante por dentro, el espacio es bastante oscuro, tienen como los maízes secándose en el techo y nada, es bien interesante verla por dentro. Oigan, miren esta belleza de jardines que hay detrás de mí, espectacular este sitio. Uno de los reclamos más famosos de esta zona son las espectaculares cascaras que caen en sus tempestuosos ríos y que son cruzados por idílicos puentes hechos de bambú, dándole el aspecto de un cuento de hadas a la zona. Miren mi chamo, ahora sí llegué al famoso puente colgante de acá de Cat Cat y está precioso, este lugar está muy bonito porque las casitas están construidas como a la orilla de un enorme acantilado con cascadas, selvas, increíble este lugar. Miren, esta es la cascada de Cat Cat, está precioso este lugar, increíble. Oigan, al final le terminé comprando una bufanda a una señora, pero la verdad me pareció algo muy auténtico, muy bonito, quizás no es como muy adornado, pero es que lo hacen con bambú, o sea, agarran la fibra de bambú, las hilan y con eso hacen los tejidos y van a ver que siempre tienen las manos como negras y es por la tinta que utilizan. Oigan, al final terminé comprándole un montón de pulseras a todas las señoras que pasan en el camino. Ay, tengo que aprender a decirle que no a la gente. Y nada, ya voy de camino al hotel, pero tengo mucha hambre y todavía me falta un pedazo para llegar, así que paré a un restaurante que había visto que tiene bonita vista y la verdad que la tiene, que se llama Hello Vietnam y nada, los precios la verdad que están bastante accesibles, no es lo más barato, pero tampoco están tan caros. Y me voy a pedir un cerdo salteado con vegetales y que me lo van a servir con arroz y me voy a pedir un juguito de mango porque me lo merezco. Ok, mi chamo, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Zapa. El hotel se llama Himalaya Hostel, pero tiene también habitaciones privadas como esta, con baño individual. Está a muy buen precio y está en pleno centro de Zapa. Por acá tenemos el baño. Wow, está enorme, está muy bien. Y para el precio, genial. La ciudad de Zapa, aunque es muy pequeña, es un centro turístico importantísimo para Vietnam y lo verán en sus enormes edificios llenos de restaurantes y luces de vivos colores. La ciudad se desarrolla alrededor del precioso lago de Zapa, que tiene lindos jardines y muy buenas vistas tanto al amanecer como al final de la tarde. Oigan, después de encontrarme con mis amigos, me paré en un restaurante de camino al hotel. Hay bastante gente, no está a tope, pero bueno, hay gentita comiendo aquí. Y me pedí una sopa de cerdo y también me pedí noodles fritos con carne. A ver qué tal está por acá. Oigan, mi chamo, una curiosidad de acá de Vietnam. Oigan, mi chamo, me encontré con esta callecita llena de farolín. ¡Está preciosa! Durante la noche, las estrechas calles del centro de Zapa se iluminan con los tradicionales farolillos de papel vietnamita, dándole un aire surrealista a Zapa. En el centro se encuentra la estación de Zapa, posiblemente el edificio más fácilmente reconocible de la ciudad, gracias a sus enormes proporciones y a su chillón color amarillo. En su interior se encuentra un lujoso hotel, así como un importante centro comercial de la ciudad. Muy buenos días, mi chamos. Ya estoy en la calle, no es tan tempranito porque creo que hoy fue el día en el que mejor he dormido. No porque los otros hoteles hayan sido malos, sino porque creo que por fin me estoy habituando el horario. Y nada, voy a buscar algo rapidito para desayunar. Y luego nos vamos a hacer una caminata por Zapa porque está súper nublado esto acá. Vamos a ver si podemos ver algo. Bueno, mi chamos, ya me vinieron a recoger para ir a hacer el trekking acá en Zapa. Vamos a buscar a otras dos personas más, creo. Y de ahí iniciamos ese trekking que serán creo que unos 12 kilómetros de largo. Y nada, vamos a ver si aguanto porque ya los piecitos me están matando. Miren, mi chamos, aquí justo detrás hay una plantación de marihuana. Y no es para lo que ustedes creen, es para hacer ropa que lo usa una de las etnias locales de acá. Hay que tener cuidado en el camino porque está bien, bien resbaloso y está bien empinado hacia abajo. Y hay algunos regalitos de los búfalos en el camino que yo casi me caigo. Miren, mi chamos, aquí a este lado pueden ver los típicos arrozales en terrazas de acá de Zapa y del sudeste asiático. Lamentablemente, ahorita no los van a ver ese típico amarillo que vemos en internet, en Instagram. Porque la temporada es en agosto y yo estoy en octubre aquí, así que más bien están como recién plantados. Desafortunadamente me tocó un día lluvioso para hacer la caminata. Por lo que los senderos estaban llenos de un barro muy resbaloso, lo que dificultó mucho la actividad. Bueno, muchachamos, me caí. Lleno de barro. Y no me puedo parar, así que voy a esperar a que venga el guía para que me sube. Durante la mayor parte del trekking de Zapa, se acercarán mujeres provenientes de las poblaciones tradicionales, intentando vender algunas de sus artesanías. Les acompañarán durante todo el camino, y en muchos casos, como el mío, serán de gran ayuda. No esperan una propina a cambio, pero sí que compren alguna de sus creaciones. Les recomiendo que lo hagan, porque se darán cuenta de que sin ellas el camino habría sido casi imposible. Oigan, se despejó un poquito y les pude grabar un poquito con el dron. La verdad es que está impresionante este sitio. Miren las terrazas, qué bellas se ven desde aquí. El cultivo en terrazas de arroz es una de las formas de cultivo más importantes del mundo. Se utiliza en zonas montañosas, donde el desnivel del terreno dificulta la plantación tradicional de arroz. Las diversas capas en las laderas de la montaña permiten la creación de los pequeños estanques donde crece esta importante planta, además de disminuir la erosión del terreno. Miren Michamos, todas esas terrazas de arroz están espectaculares. Y este es un medio de cultivo que ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Así que también es súper importante, sobre todo en el sudeste asiático, que es donde más se utiliza. Bueno Michamos, estamos llegando al pueblo de Laochai, que significa la Villa Antigua. Y me dicen que es la más grande de las tres que vamos a visitar y que tiene más o menos unas 1500 personas. Esta villa es principalmente de personas de la etnia Hmong, que es algo negro, no sé qué preguntaré. Pero nada, vamos a ver este lugar. Ahora sí Michamos, estamos en Laochai, se parece un poquito al pueblo de Cat Cat, que se los mostré antes en el video. Y bueno, hay un montón de tienditas de artesanías. Igual hay gente ofreciéndote cositas y ahorita sí vamos a comer, que tenemos hambre. Oigan Michamos, afortunadamente para el tour hubo nada más tres personas. Y se los voy a presentar porque son muy amistosos y son de Tailandia. Por aquí están mis amigos. Hola, ¿cómo estás? Ella es Sha y el Chiti. Y nada, estamos intentando no caernos en todo el camino. No lo hemos conseguido, casi todos nos hemos caído. Pero la estamos pasando muy bien. Muy bien, muy bien. Oigan Chamos, me trajeron un smoothie de mango que está muy rico. No está tan dulce, pero está rico, rico. Me recuerda a mi infancia. Bueno Michamos, ya me trajeron mis noodles fritos. Se ve muy bueno. Aunque no sé si les dije, pero después me da hambre siempre que como aquí en Vietnam. No sé si la comida es muy ligera. Así que nada, buen provecho. ¡Mmm! 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 Bueno Michamos y la última villa que visitamos es la de Taban y bueno está bastante vacía. No hay casi nadie alrededor como en la otra si hay bastante gente pero está bastante bonita además que tiene unas vistas a las terrazas de arroz preciosas. La última aldea de la visita fue el pequeño pueblo de Sha Taban, quizás mi favorito pues fue el más auténtico de todos. Aquí, más que artesanías encontrarán puestos, aquí más que artesanías encontrarán puestos, aquí más que artesanías encontrarán puestos locales donde se venden frutas y alimentos y las personas más que mostrarse a los turistas viven su día a día de forma humilde y tradicional. Todo esto siempre con vistas a las espectaculares terrazas de arroz de la zona. Bueno Michamos, llegamos al llegadero y la verdad es que el trekking ha estado espectacular, me ha encantado. Y nada, ahora nos iremos en una van a Zapa a buscar ropa nueva porque la mía quedó llena de barro y luego al siguiente destino. Oye mi chamos, el chico del hotel me dejó ducharme porque estaba todo lleno de barro y bueno sigo un poquito lleno de tierra pero ya menos. Y nada, ahora me voy a buscar el autobús que me va a llevar hasta la Okai para luego irme a Hanoi y para luego irme a Ninh Binh que es nuestro próximo destino.